Hola que tal amigos, como están? Saludos para todos ustedes, el día de hoy nos encontramos en San Antonio de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan y el día de hoy vamos a sorprender a una hermosa señora cumpleañera, Doña Guadalupe Vázquez Martínez de aquí, de este bonito lugar venimos acompañados de Gran María Chajuchitlán, vamos a sorprender a esta hermosa señora hoy por estar cumpliendo un año más de vida que le envió una bonita sorpresa a su hija Eva y su nieta Zaira, también sus demás hijos que es Isaí, Sari, Patricia, Rogelio y Ana así que acompáñenos a entregar este bonito detalle aquí en San Antonio de La Gavia que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la vida del bautismo cándanos los ruiseñores y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana y la que ya amaneció quisiera ser solecito para enviar por tu ventana y darle los buenos días a costadita en su cabal quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán para venirte a cantar con la música del cielo con las flacines y flores de este día voy a aduninar hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar déjanos un santuán, quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán déjanos un santuán, quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán buenas tardes doña Lupita, doña Guadalupe este detalle se le envía a su hija Eva y su nieta Zaira también sus hijos Isaí, Sari, Patricia, Rogelio y Ana ellos son los encargados de enviarle esta bonita sorpresa este bonito detalle para usted porque ellos están muy contentos el día de hoy porque están agradecidos con Dios por permitirle cumplir otro año más de vida muchas felicidades señora le dicen unas palabras y les daré lectura mamá, estamos agradecidos con Dios por estar estarte regalando un año más de vida todos tus hijos estamos contentos por tenerte con nosotros mamá tú eres una gran mujer con un corazón de oro que vales mucho mamá te queremos muchísimo mamita hermosa mamita no sabes cuánto te extraño deseo abrazarte y llenarte de besos porque para mí eres la más hermosa flor aunque estemos lejos nunca me olvido de ti siempre vives en mi mente y corazón deseo lo mejor de la vida mucha salud y felicidad feliz cumpleaños mamita hermosa te queremos mucho tu hija Eva y tu nieta Zaira y tus hijos Isai, Sari, Patricia, Rogelio y Ana esperemos que te la pases bien y te guste este detalle que es con mucho amor y cariño de parte de todos nosotros te queremos mamita un fuerte abrazo a la distancia ahí están las palabras de sus hijos ¿cómo se siente el día de hoy usted? pues contenta mis hijos me hace falta uno pues aunque no se encuentre pero también de manos de luz Freddy Arellano a su hijo Freddy Arellano bueno también yo creo que el amor de una madre es para todos los hijos para todos los hijos igual de los hijos nuestro más grande amor son nuestros padres y yo creo que sus hijos todos están contentos porque Dios le está permitiendo a usted cumplir yo creo que sus 50 años 63 63 63 ay no usted se ve muy joven se ve muy conservado no deje de verdad ¿a poco no muchachos? está muy joven si ellos ya se ven de 60 años y usted ya se ve muy joven ya te dan de la tercera edad a ellos no de verdad nunca nos imaginamos que usted estuviera cumpliendo 63 años yo pensé que 50 años estaba cumpliendo se ve muy conservada muy joven muy guapa que está déjeme decirle con ese peinado ese vestido se ve muy guapa su señor esposo ha de estar orgulloso de usted ¿señor dónde está su esposo? ya se nos fue esconder por allá a ver véngase para acá señor queremos que esté junto a su esposa que le abrace que le dé un beso a ver que la cargue que ya no se la aguanta ¿usted también tiene 60 años? 62 ahí está eso sí quién sabe eso sí quién sabe no sabemos no sabemos no pero se ven muy se ven muy jóvenes los dos muy conservados y que Diosito le siga dando mucha felicidad y esperemos que todos el día que bueno algunos no están casados algunos ya y todos lleguemos a estar juntos este así como ustedes se ven de bien felices muchas felicidades muchachos les toca a ustedes poner el ambiente queremos ver bailar esta pareja de enamorados así que toquenle bonito celebremos señores con gusto este día de placer tan dichioso la del santo se encuentre gustosa y tranquilo subía el corazón mi bebida feliz en el mundo sin que nadie perturbe su mente me pondremos su labrel en la verende con las conchas y perlas del mar y a ver para esa familia vénganse para acá hay que acercarse cuando con las veces dejada vámonos a bailar a disfrutar vamos a hacer y Dios bendiga ese día aventuroso y bendiga la prenda que oro hoy los ángeles y los ángeles andan en culo por y los años que vas a cumple las estrellas se visten legal y la luna se lleva de encanto al saber que hoy es día Jesús santo Dios bendiga este día de placer la del santo se encuentre gustosa celebremos señores con gusto y que hoy es día solamente un recuerdo que ha quedado de la infancia que el fin día pasó celebremos este día tan dichioso tus amigos, parientes y yo Venga, los aplausos los aplausos, suertes muchachos hombre, para la festejada y a la triquiti triqui a la triquiti triqui a la bim a la bim a la festejada a la festejada vengan los aplausos para la quinceañera el día de hoy pero que si por supuesto a ti que me diste tu vida tu amor y tu espasión a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querumín a ti te dedico mis versos mi ser, mi cristal a ti mi herrera invencible a ti luchador incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre común como la margarita siempre me pongo la presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien habló es linda mi amiga Gaviota su nombre es mi madre Gaviota 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 a ti mi herrera invencible a ti mi herrera invencible a ti luchador incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre común como la margarita siempre me pongo tu presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer esa mujer de quien habló es linda mi amiga Gaviota su nombre es su madre que se escuchen fuerte fuerte los aplausos para la festejada y que viva que viva y que invite pues bueno vamos a continuar y vamos a visitar a todas las familias a todas las familias presentes vamos a bailar venimos todos a gozar con la alegría del corazón amigos todos a gozar para inmores ferviendo felicidades felicidades que bien la pasen y vamos a bailar y mueve la caderilla y mueve también los pies y date una fuentecita y olvídate del estrés vení a la caderilla y vamos a bailar 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 venimos todos a gozar con alegría del corazón con alegría del corazón con alegría del corazón felicidades felicidades que bien la pasen y vamos a bailar y mueve la caderilla y mueve también los pies y date una fuentecita y olvídate del estrés venía la caderilla y siguenla sin parar que no te falte la vida amor y felicidad venimos todos a gozar con alegría del corazón con alegría del corazón con alegría del corazón y vamos a bailar para inmores ferventor felicidades felicidades que bien la pasen y vamos a bailar y mueve la caderita y mueve también los pies y date una fuentecita y olvídate del estrés venía la cinturita y siguenla sin parar que no te falte la vida amor y felicidad venimos todos a gozar con alegría del corazón y nos vemos todos a bailar y vamos a bailar a rimbo este rato felicidades felicidades que bien la pasen y vamos a bailar y mueve la caderita y mueve también los pies y date una fuentecita y olvídate del estrés venía la cinturita y siguenla sin parar que no se maten la vida amor y felicidad y nos vamos vengan los aplausos muchachos vengan esas palmas junto a Gran Mariachi a Cuchita a ti Madrid madrecita eres el arcángel de vino que alumbrará mi camino con todo el corazón eres ángel de mi vida dulce madre que me sirve tu verdad tu bendición llego a ti llego a ti madrecita a rendirte adoración porque solo tú me brindas cariño sin condición porque me dices la vida y me entregaste el corazón y porque velaste todos mis sueños hoy se gato con todo mi amor eres arcángel de vino que alumbrarás mi camino con todo el corazón es ángel de mi vida dulce madre que me sirve tu verdad tu bendición es por eso que te abordo como el más rico tan solo que no se encuentra más cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero que no se encuentra más y tan sincero y tan sincero a rendirte adoración Porque solo tu linda cariño se incondiciona A ver los que solicitaron el tema de Coyuca de Catalana, vamos a bailar Ahora Mancito, ahora Lupi Vamos a hacer saluditos a la novena, no debemos pero vamos a hacer la sección Soy de guerreros señores y por guerrero me anden con tirar Soy de guerreros señores y por guerrero me anden con tirar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mar Siempre la llora en el mar A este bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Por lo que salten y brinquen con guerreros señores de poder Porque guerreros valientes y se sabe defender Por lo que salten y brinquen con guerreros señores de poder Porque guerreros valientes y se sabe defender Porque guerreros valientes y se sabe defender Que viva tierra caliente Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Y allá Coyuca de Catalana Y zapatera marina Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Coyuca de Catalana Corpresas y regalos Lucas No los confundan Música Con mi piso de lecito voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chimpancingo que es la mera planta Música Con mi piso de lecito voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chimpancingo que es la mera planta Música Siempre tengo mirando a este bonito lugar Música En una tierra caliente, boyuca de cantarán Boyuca de cantarán, mayendía Música Y el aplauso, el aplauso para la...